Ya de vuelta amigos, gracias por acompañarnos. 11 con 35 de la mañana a esta hora nuestro invitado es el licenciado Juan Juan Bachano, secretario técnico de la Comisión de Fiscalías Distritales. ¿Qué tal? Muy buenos días, María Jesús. Gracias, felicitaciones por esta iniciativa que tuvo el Ministerio Público, ¿no es cierto?, de desconcentrar la carga en la sede de Abancay, de desconcentrar la Administración de Justicia a través de este programa Una Fiscalía, Un Distrito. Así es. En Miraflores arrancaron y ahora San Isidro se suma también. Sí, efectivamente, el 22 de octubre se inició las dos fiscalías provinciales penales en Miraflores. El día de ayer se firmó un convenio con la Municipalidad de San Isidro y el día de mañana con Magdalena. O sea, definitivamente el punto importante en este proyecto es que estas fiscalías distritales representan y forman parte de los lineamientos de política institucional frente a la lucha contra la criminalidad, la violencia y la inseguridad. O sea, ahí está el concepto importante. Perdón, los conceptos básicos son la seguridad, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, la violencia. Todo lo que es criminalidad, violencia e inseguridad en el que hay tres elementos importantes que rodean esta iniciativa del Ministerio Público. Número uno es que el ciudadano busca una respuesta rápida, oportuna y eficiente del sistema de justicia. Entonces, es el principal elemento de este proyecto de acercar la fiscalía al fiscal, al ciudadano. Yo recuerdo incluso varios postulantes al Congreso anteriormente que han manifestado esta necesidad, que por fin se hace realidad también, ¿no es cierto?, tener la fiscalía cerca en tu jurisdicción, en tu distrito. Son varios, quisiera que los ilustren un poco cómo fue en Miraflores, donde ha habido una sentencia importante, ¿ah?, de 17 años de cárcel para una persona de 39 o 49 años que asaltó a un joven de 16 años en plena vía pública. Cuéntenos. Allí, Miraflores, el 26 de agosto del 2015 se formó un convenio entre el señor fiscal de la Nación y el alcalde de la Municipalidad de Miraflores. Después de 56 días calendario, bajo un trabajo de alianza estratégica, el 22 de octubre inició funciones la fiscalía en Miraflores. Desde la inauguración del 22 de octubre, el 00 horas, el 22 de octubre hasta la fecha, más de 620 denuncias registradas en estas dos fiscalías. ¿620 denuncias? ¿620 denuncias, solo Miraflores? Solo Miraflores. Y de esas ya tenemos sentencias y formalizaciones, son más de 60 formalizaciones en las que el Ministerio Público, en tiempos incluso más cortos de los promedios, los delitos de mayor incidencia que se han registrado en este distrito, es los delitos patrimoniales. Correcto. Hurto agravado, dos o más personas y también el robo agravado. Y es importante mencionar lo siguiente. El promedio entre las fiscalías provinciales de todo el distrito, en investigación de delitos de hurto agravado, estaba entre 1 y 59 días. En Miraflores hemos encontrado entre 1 y 5 días, 1 y 10 días. Entonces, estamos hablando de la reducción de tiempos, producto de una estrategia, porque ya el fiscal tiene coordinación directa con sus autoridades. Ahora, en este caso, yo creo que también incluso ha sido elementos valiosos la participación del serenazgo, ¿no es cierto?, que ayudó, que lograron corretear, fíjate, haces en cuenta que la gente vio esa plena vía pública y ayudó para el trabajo. Es muy importante que haya una articulación de esfuerzos, de suma de esfuerzos para lograr finalmente sentencias que sean de jurisprudencia y que le digan a la gente, aquí se está trabajando en materia de administración de justicia, ¿no? Efectivamente. Hoy, producto de la alianza estratégica y la cooperación institucional entre el gobierno local y la fiscalía, han logrado tener una jurisdicción en la que todos los responsables involucrados en la seguridad ciudadana, llámese gobierno local, serenazgo, policía y otras áreas involucradas, coordinen directamente con el fiscal para el trabajo de prevención y también de persecución. Excelente. Ahora, nos ayuda, de alguna manera, el tema legal, ¿no es cierto?, estas modificaciones. Por ejemplo, la flagrancia delictiva, que fue elemento importante para establecer la causal, en este caso, ¿no? Así es, así es. Y como te mencionaba, además del proceso inmediato, la flagrancia que se viene desarrollando también Miraflores, y hay formalizaciones en delitos de hurto agravado, en delitos graves. Que no había. Que de alguna manera, lo importante de esto es que los tiempos de las investigaciones se han reducido. Hay una mejor cercanía y un mejor nivel de coordinación, por ejemplo. Y la confianza del ciudadano, que es muy importante, doctor. Impacta directamente en la percepción de inseguridad y en el tema de victimización. Todos los viernes, el fiscal participa en los comités de seguridad ciudadana que desarrolla la Municipalidad de Miraflores. Ahora, si esto se ve algo tan auspicioso, eficiente, ¿no es cierto?, en la Administración de Justicia, destraba la carga de delitos o de quejas o de causales, digamos, en la avenida Bancai, en la sede central del Ministerio Público, ¿por qué no replicarla aún en más jurisdicciones? Bueno, decíamos que Miraflores inicia este proyecto, se suma a San Isidro, mañana hay un convenio con Magdalena. Con Magdalena, así es. ¿No es cierto? ¿Y qué otro tipo de delitos abordan estas nuevas fiscalías? Las fiscalías provinciales son fiscalías provinciales penales de delitos comunes. Todos los delitos comunes. Y en la jurisdicción. Antes, por ejemplo, un fiscal del centro de Lima recibía de varios distritos. Hoy, los fiscales... ¿Por qué demoraba tanto? Claro, hoy los fiscales se concentran en su jurisdicción. Es decir, el fiscal se convierte en una autoridad en la que está cercano al ciudadano. Ahora, hay una queja que quisiera yo transmitirle, doctor Gambachano, de cómo toda ley es perfectible, ¿no? Pero, por ejemplo, la policía decía, nosotros hacemos nuestro trabajo en lograr, digamos, tener la captura de un delincuente. Y el Poder Judicial lo suelta, ¿no? Lo que pasa es que en el marco de una investigación fiscal, el Ministerio Público se rige sobre el marco legal y jurídico. Entonces, el Ministerio Público, dentro de su investigación, busca la mayor eficacia para buscar una buena investigación y buscar a los responsables de un determinado hecho. Pero se ajusta a un marco jurídico. O sea, si a una persona la detienen más de 24 horas, pueden denunciarlo al fiscal. Entonces, lo importante en esto es que este proyecto de fiscalías distritales, en que alianza estratégico con los gobiernos locales, representa una estrategia de gestión porque es el municipio el que pone la implementación y el Ministerio Público desconcentra todo un equipo de fiscales, asistentes de función fiscal, para que trabaje en la jurisdicción e impacte directamente en los indicadores de seguridad ciudadana. Y es por ello de que se ha formado una comisión de trabajo que no solamente se inaugura y ahí quedó. Entonces, ese equipo de trabajo liderado por el secretario general, por el gerente general y otras áreas del Ministerio Público, hacen un proceso de monitoreo, de seguimiento, de evaluación y de mejora continua con la finalidad de fortalecer la eficacia. El ciudadano, el ama de casa, el padre de familia... El joven estudiante, que es como pasó en Miraflores, que es un caso temático. ...desea que frente a un hecho delictivo, las autoridades respondan oportunamente. Como tiene que ser. Como tiene que ser. Absolutamente. Usted ha dicho algo muy saltante, porque es oportunamente. Así es. Es en el momento, ¿no es cierto? Ana, ustedes cruzan trabajos, ¿no es cierto?, también con el Poder Judicial, para que se sume a este proyecto. Lo ideal es que, y el modelo apunta de que en el distrito, policía, Ministerio Público, Poder Judicial, y tenga el sistema de justicia en el ámbito local, que apunte directamente al tema del ciudadano de una respuesta. Perfecto. Está bien. Ahora, para que se cumpla todo proceso de administración de justicia, es necesario contar con un juzgado distrital. Así es. Aquí estamos hablando de fiscalías provinciales penales. Sí. ¿No es cierto? Sí, correcto. ¿Cómo queda aquí el trabajo con el juzgado distrital? Bueno, los casos que se vienen desarrollando es las fiscalías distritales de Miraflores, o los otros modelos, ya con sus juzgados homólogos que están en el centro de Lima, o en otro lado. Ahí quizás viene que el Poder Judicial, a través de sus juzgados, también pueda ir de la mano con el trabajo del Ministerio Público, por lo menos para que haya un juzgado en un distrito, e ir acercando la justicia al ciudadano. Que el ciudadano sienta que la justicia funciona, evidentemente funciona de manera eficiente en el tiempo que tiene que funcionar, sin tener que dilatar tanto las cosas. Y esa es la idea. Imagínense un ciudadano de Miraflores que tenía que irse hasta el centro de Lima a hacer su denuncia. Hasta la cuadra 5 de bancario. No. Hoy puede hacerlo directamente a la fiscalía, el fiscal coordina directamente con la policía. O sea, hay un trabajo de mayor articulación y eso apunta directamente al tema de seguridad ciudadana. Sí. Otra cosita que quisiera preguntarle un momentito es lo que tiene que ver con que se ha logrado establecer jurisdicciones, por ejemplo, para el lado oeste de la capital. Cuéntenos un poco de estas fiscalías para destrabar un poco, ¿no? Todo, digamos, el departamento de Lima, o sea, los 49 distritos de Lima y Callao, y los 43 de Lima Metropolitana, están estructurados en distritos fiscales. Hay Lima Centro, Lima Este, Lima Sur, Lima Norte. En muchos de estos distritos ya hay fiscalía, o sea, hay fiscalía en Huaycán, hay fiscalía en La Molina, hay en San Juan Llorigancho, hay fiscalía. Perfecto. El tema es que bajo un modelo diferente de gestión del gobierno local, donde el gobierno local aporta recursos para invertir e implementar una fiscalía, y con un tema de alianza estratégica va un tema de desconcentrar buscando la eficacia de la intervención. Excelente, eficacia en el tiempo sobre todo. Bueno, terminamos redondeando, ¿cuál es la cifra de denuncias que se han recibido hasta las emigraciones? Desde el 22 de octubre hasta la fecha, más de 620 denuncias registradas. ¿Y cuántas resueltas? Cuando uno revisa, encuentra, digamos, hay 60, digamos, denuncias que se han formalizado. A propósito, que hay 60 días, doctor, para que ya pueda verse esto también en San Isidro, creo, ¿no? Sí, hay, digamos, ya se han formalizado denuncias, hay principios de oportunidad. O sea, hay un trabajo que incluso el área de productividad fiscal del Ministerio Público hace una medición semanal que remite el informe al secretario general y a partir de eso se van a tomar decisiones. Y hacer el seguimiento. Y hacer el seguimiento de la eficacia de este proyecto. Y es por ello de que se inauguró Miraflores hoy 60 días, San Isidro y Magdalena, para implementar. Y ya se está conversando con Jesús María, con San Borja, con la Victoria, con San Miguel, con la finalidad de ir ampliando la cobertura, pero bajo un enfoque de cooperación interinstitucional. Ayuda mucho también los elementos probatorios, los videos, ¿no? La videovigilancia, las cámaras, las redes, las fotos. Muchísimas gracias por contarnos sobre ese trabajo que se viene implementando, amigos, satisfactoriamente. Que nos vaya muy bien con esta iniciativa del Ministerio Público de una Fiscalía, un distrito.